hola que tal amigos youtube como están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo que les traigo por aquí contenido nuevo para el canal y pues ya saben esperando que se la pasen pues muy bien y muy a gusto el día de hoy y pues el día de hoy les traigo este vídeo donde vamos a estar desbloqueando otra plantita y la plantita que vamos a desbloquear va a ser este salvia solar ya que también algunos de ustedes me la pidieron ya hace algunos días pero pues finalmente les traigo el tutorial como ya saben les voy a mostrar cómo desbloquearla completamente gratis y también pues cómo subirla de nivel y para hacerlo pues vamos a necesitar dos niveles los cuales te voy a dejar los enlaces ahí en la descripción del vídeo aquí abajito de abajito del título ahí van a estar como ya sabes son dos enlaces que te llevan a mediafire y cuando estés ahí pues te descargas los niveles y pues ahorita te voy a mostrar dónde los vas a pegar mientras voy a salirme del juego y voy a irme al explorador de archivos después nos vamos a ir a la carpeta download ya que aquí ustedes van a tener los dos niveles que van a descargar de mediafire el primero es egip 21 este es el nivel que desbloquea solamente a la planta y el de basebría que es que son las semillas entonces primero vamos a pegar el nivel seleccionamos le damos en copiar después me voy a ir a la carpeta android a la carpeta data a la carpeta del juego afiles a novaco acdn versión del juego aquí buscamos la versión más más reciente en este caso yo todavía tengo la 11 pero si tú ya tienes la nueva pues pegarlo en la nueva entonces entró a levels y cuando entré a level después le doy en pegar listo y pues checamos que se nos pegó aquí está el hit 21 entonces ahora me voy a regresar a la carpeta download porque hay que pegar ahora el nivel de el nivel de semillas seleccionamos ahora basebría que le damos en copiar me voy atrás a android a la data a la carpeta del juego afiles a nova copa cdn versión del juego a levels y arcade y pues aquí lo vamos a pegar ahorita vamos a checar si nos funciona también y si no pues vamos a arreglar el nivel ahora si ya pegamos los niveles y vamos a entrar nuevamente al juego porque pues hay que jugar los niveles y pues vamos a jugar primero el nivel para desbloquear a salvia solar y este pues es un nivel de el antiguo egipto va a ser el nivel número 21 entonces hay que irnos al modo de aventura y pues vamos a entrar a antiguo egipto y pues ahora sí nos vamos a ir al nivel número 21 que está hasta acá adelante aquí está entonces ingresamos ahí y aquí lo tenemos tenemos tres objetivos el primero dice gana salvia solar el segundo produce al menos 2500 soles y el tercero pues sobre sobrevive sin plantar en las colonias de modedave entonces yo creo que si lo vamos a poder completar ahora sí hay que escoger nuestros nuestro vasito nuestras plantitas y pues yo me voy a llevar estas entonces a por ellos igual aquí también te dejo a salvia solar para que la puedas usar de una vez aquí está y mira aquí me equivoqué puse puse este lanzaguisantes aquí en la casilla potenciadora hay que plantar a lechuguita para detener ahí a los zombies ahí están aquí nada más hay que tener mucho cuidado con los ataques sorpresa ya que caen pues muy muy adelante a ver aquí utilizamos esto vamos a plantar una poca una pocra por ahí y ojito aquí con los zombies hay que detenerlos aquí un ratito ojito aquí hay que aventar la peludita hay que aventar la peludita y también hay que tener mucho cuidado con las gallinas y aquí vienen un montón listo ok entonces cuando te pases el nivel pues de recompensa te ganas a salvia solar aquí te la entregan y pues ya la vas a poder usar ahí sin ningún problema en los niveles ahora sí vámonos con el otro nivel el nivel de rompejarrones el nivel de semillas mira aquí lo tenía luego pero me fui al jardín zen entonces va a ser el nivel 2 de sobre desafío pirata y vamos a checar si funciona y parece que no nos funcionó entonces hay que arreglarlo vamos a salirnos del juego nos vamos a ir a la carpeta otra vez a la carpeta del juego a primero android a la data a la carpeta del juego a files a novacop a cdn versión del juego levels y arcade y aquí pues vamos a borrar el nivel basebreaker pirate 2 este json este seleccionamos y borramos y también el basebreaker pirate 2 rt o n en caso de lo que lo tengamos pirate 2 rt o n ajá este que está aquí este es muy importante que que tenemos que borrar porque este es el que no nos deja este que funcione el nivel entonces hay que borrarlo si otra vez regresar a la carpeta download y pues pegar el nivel de semillas otra vez la damos en copiar me voy a android a la carpeta data a la carpeta del juego a files a novacop a cdn versión del juego a levels y arcade y cuando ya entre arcade pues simplemente lo pego ahora si vamos a regresarnos al juego para checar pues si este el nivel funciona entonces le damos en jugar nos vamos a jardín zen y vamos a entrar a rompejarrones y es el nivel 2 de sobre desafío pirata y aquí lo tenemos entonces pues ahora si nos funcionó a ver hay que seleccionar las plantas digamos y y y Gracias por ver el video. 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 Y así cuando te pases el nivel pues también lo puedes jugar muchas muchas veces para que ganes muchas semillas. Entonces espero que te sirvan los niveles y si es así pues no olvides darle like al video. Dejarme un comentario para que me digas si te funcionó o no te funcionó. Y también si eres nuevo por acá pues te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de ningún video. Y sin más pues yo me despido y nos vemos en la próxima.